hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal bueno hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal como ya vieron el título y la miniatura de este vídeo hoy estaremos testeando lo que es fortnite para pc de bajos recursos bueno ahora mismo les muestro los componentes y qué debemos hacer para tener fortnite en nuestra pc bueno sólo vamos aquí nos dirigimos para ver los componentes una vez que estamos en este equipo damos clic derecho y en propiedades aquí sólo esperamos a que cargue aquí como pueden ver tenemos un procesador interler y 5 de 6500 ya que es esta por séptima generación con cpu de 320 gigahertz como pueden ver tenemos lo que son 16 giga de ram 15.9 utilizables bueno tenemos un disco duro normal de 200 y 465 gigabyte como pueden ver mis amigos para tener lo que es el fortnite sólo van a tener que ir a google y ubicarse en el menú de búsqueda y buscar lo que es epic game como pueden ver una vez aquí a ustedes le va a poner para que puedan descargar en esta esquina de acá arriba y sólo descargan epic game y lo van a poder usar bueno una vez que ya tengan el epic game aquí pueden ver tengo varios juegos tengo el grand surf auto la gta 5 y es aproximadamente 30 giga para que lo puedan descargar en su ordenador bueno ya vieron los componentes de esta pc no es una pc de gama alta ni nada ahora les muestro cómo se ve el juego ya grabando la pantalla vamos a estar configurando los fps y todo esto buenos chicos ahora le pongo el juego y bueno mis amigos de youtube así como podemos ver ya estamos en lo que es el fortnite aquí vemos está todo funcionando correctamente en nuestra pc batata o debajo de recursos bueno mis amigos si quieren ver más vídeos como estos les invito a que se suscriban y den su like como pueden ver yo tengo un nivel más o menos estoy en el nivel 128 en esta temporada porque la pc si me ha dado provecho bueno aquí vamos a los ajustes de gráficos aquí vemos que tengo una resolución de 1920 x 1080 como pueden ver lo tengo 60 fps con el modo el modo rendimiento activo aquí les recomiendo que lo prueben resolución 3d al 62% aquí todo en bajo como pueden ver ya que no tenemos tarjeta gráfica estamos en los pedazos de integrado del procesador bueno y así es como de juego ahora vamos a entrar a una partida a ver a cuantos efectos van ya que en el log no va a 60 más o menos vamos a ver vamos en 0 construcción y vamos a ver aquí solo esperamos un momentito hasta que volvemos a inicio y recuerden que estoy grabando la pantalla con el OES que consuma el mundo así que con paciencia no haré corte en mi vídeo para que vean como funciona todo ya después en un próximo vídeo haré unas pruebas de varias resoluciones si quieren una resolución retirada para tener la mayor cantidad de fps en el juego solo suscribanse dejen un like y comenten para el próximo vídeo y aquí estaremos haciendo text de varios juegos que si lo podemos jugar decentemente en nuestra pc de bajos recursos recuerden que esta pc tiene un procesador 6500 y 5 este pc no es nada del otro mundo la puede tener cualquier persona ya que solo tiene 16 de ram y eso sirve para grabar videos y todo eso bueno aquí ya esperemos a que cargue el juego para que así mostrarles no sé cómo se verá en la grabación ya que está grabando y jugando así que está consumiendo mucho eso ahora bueno como pueden ver ahí se me ven un poco las costuras que no me caigaron de una vez pero si se ve bien se pueden ver espero que ustedes lo estén disfrutando así mismo como yo que no se vea retrasado ni nada ahí vamos a unos 30 fps recuerden que estoy grabando la pantalla por eso es que me va ya que cuando no estoy grabando pantalla ni nada el juego me va perfectamente y ya que está gustando aquí ya estamos en el avión y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me retiré aquí vemos como va el juego aquí vemos como vamos aquí vemos el celular se los pp 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 hay en la yenda y todos recuerden que tengo una resolución que ha quedado y pongo la resolución 1024 por mi 80 y me va a ver super bien pero solo le estoy haciendo el test para que vean que el juego si lo pueden explicar en una T6 más así pueden ver abro mis puertas abro mis luces todo no hay problema ya que el juego funciona correctamente vamos a mostrar este anillo para que vean que todo funciona vamos a tomar este kit pueden ver mi gente que el juego funciona correctamente todo está donde tiene que estar si quieren que haga más para como optimizarlo solo dejanlo en los comentarios bueno mis amigos hasta aquí va a llegar este video ya ustedes ven como se ve el juego totalmente decente para hacer en una PC como y bueno mis amigos espero que les haya gustado el juego hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias.